...de ellas y al centámarse. Pues no hemos avanzado prácticamente, sinceramente. No hemos avanzado porque queremos lograr que la decisión se tome en consenso con todos los propietarios y todavía hay alguna resistencia. Es el único problema que tenemos. Desde luego, en cuanto tuviéramos el acuerdo total, intervendríamos de forma urgente. Y también me gustaría conocer, ya en los presupuestos de 2024 tuvimos una partida para la creación del proyecto de...